Un saludo muy especial a Universal Chalango desde la Hora de los Chucutas, un programa muy paseño que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la música de Júnior. Felicidades por esta producción y a seguir trabajando porque Júnior es nuestro embajador paseño y nuestro embajador moridón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!